Conceptualizando la formación productiva, capítulo agricultura. La pala, el pico, la escardilla, el machete y el rastrillo son las herramientas más comunes en el trabajo de agricultura. Sirven para cortar, remover o limpiar el terreno donde se realiza la siembra. En el caso de la escardilla y el pico, permite abrir zanjas para trabajos de mayor profundidad. Contar con estas herramientas a la mano permite al agricultor realizar un buen trabajo. INCES, formación productiva 2020.